Hola amigos, yo me llamo Dona Bracero, mi nombre es Dominique Robo, mi nombre es Carla Ceballos, nosotros somos integrantes del curso de cocina para niños, anís y canela. La receta de hoy son muchines de queso. Los ingredientes son yuca, un huevo, queso, mantequilla y una pizca de sal. ¡Empecemos! Primero cogemos la yuca ya cocinada y la comenzamos a majar. Luego ponemos la mantequilla. De ahí le echamos una pizca de sal. Así nos tiene que quedar la masa. Luego de que ya nos quede así la masa, le damos la forma. Es como un nóvalo. Cogemos la masa y la comenzamos a formar. Luego que ya nos quede quedar la masa, la hacemos con el dedo secar, un huevito así. De ahí le ponemos el queso. Y después, después de ponerle el queso, la tapamos. Luego se parte el huevo. Después de batir el huevo, lo batimos. Después de batirlo, tiene que quedar así. Luego ponemos las mantequillas y la mojamos. Cuando ya estén listos, esperamos a que el aceite esté bien caliente para ponerlos a freír. Esta receta es muy fácil. Ustedes pueden hacer en sus casas. Esto es todo por hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!